Hola, ¿todo listo para un salto? Siempre. A juzgar por los raspones que encontré en el panel inferior, no es la primera vez que este bocho salta algo. No puedo esperar, tienes una ruta lista para mí. Está lista. ¡Fantástico! ¡Genial! ¿Estás bien? Sí, de hecho creo que quiero hacerlo de nuevo. ¡Otra vez! Papá Fernando era un temerario. De veras, definitivamente se metió en muchos problemas en su tiempo y el bocho tampoco era tan inocente. Él solo estaba probando de que era capaz, Ale. Sé que entiendes eso. ¿Sabes? Tienes razón. Eso es lo que hacen los buenos mecánicos. Me voy al taller, hablamos pronto.